Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. En esta ocasión tenemos el honor de entrevistar a uno de los fotógrafos de bodas más reconocidos a nivel nacional, Oscar Castro. Él tiene una trayectoria impresionante y una lista de premios y reconocimientos que ha dejado una marca imborrable en el mundo de la fotografía de bodas. Ha sido nombrado como uno de los mejores fotógrafos de bodas en destinos del mundo por Jumbo Weddings, Rangefinder Magazine y ha sido reconocido como uno de los mejores fotógrafos de boda en México por Frida Enamorada. Oscar ha cautivado a la audiencia con su talento y habilidad para capturar momentos emocionantes y su trabajo ha sido publicado en prestigiosas revistas como The New York Times, Elle, Vogue, Cosmopolitan, entre otros. Así que para mí especialmente es un gusto poder platicar con Oscar porque también lo considero uno de mis maestros. Ha sido he ido a algún a uno de sus talleres y es un taller que a mí personalmente me cambió mi visión de la fotografía y me da mucho gusto poder tenerte aquí en el podcast. Bienvenido Oscar. Víctor, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y por las palabras y yo encantado de poder platicar contigo y nada, pues aquí estoy abierto. Muchas gracias. Pues este Oscar, muchos conocemos esta parte que ya platicamos ahorita al inicio, esta intro, pero a mí me gustaría comenzar desde el principio, tal vez pues de dónde eres, en dónde que te criaste, qué fue lo que estudiaste y llegar a el momento en que pues conectaste con la fotografía. Claro, 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 mira, yo, bueno, soy de Veracruz, toda mi vida he vivido felizmente aquí en el puerto, aquí tienen su casa cuando quieran caerle por acá y estudié ciencias de la comunicación. Entonces yo desde que empecé a estudiar en mi cabeza siempre estaba como trabajar en algo que tuviera que ver con publicidad, con diseño, como todo lo que era crear detrás de una cámara. De una cámara me refiero ya sea fotográfica o ya sea de televisión, o sea, video o estar sentado detrás de una computadora, pero pero si era como era mi iniciativa esa eso de crear. Estudié ciencias de la comunicación y la verdad es que me ayudó muchísimo justo porque en la carrera se enfocaba en todos estos mensajes, por llamarlos así, subliminales o que van detrás, escondidos y que van detrás de todo lo que sale publicado, todo lo que es publicidad, diseño, qué sé yo. Y acabando la carrera yo empecé a trabajar en diferentes áreas de diseño gráfico, publicidad, impresión y yo creo que tenía como un año, año y medio de haber salido de la carrera cuando empecé con la inquietud de hacer bodas. En ese momento yo ya había tenido un contacto de fotografía en la carrera con cámara análoga, film, todo ese rollo que era parte de mis estudios y esta corriente de fotografía, por llamarla así, nueva, esta fotografía de bodas nueva que venía con su banderita ahí. Este, no sé, este, no sé, Citral y Rico, Daniel Aguilar, por ahí empezaba el Fer Juaristi, o sea, toda esa corriente de fotógrafos, toda esa generación ya llevaban, ya llevaban recorridos a lo mejor unos cinco años por ahí. Entonces fue cuando fue mi primer contacto con esta fotografía de bodas que rompía con el estereotipo que teníamos antes, ¿no? De la fotografía como más aburrida, más protocolaria, qué sé yo. Y en un inicio la verdad es que no me lo tomaba yo tan en serio porque yo traía como una escuela como un poco irreverente. Siempre me llamó la atención intentar hacer en un inicio diseños que tuvieran como un enfoque irreverente, o sea, no tan pastelito, sino como mucho, que me saliera un poco de la caja, ¿no? Ajá. Que había hecho como fotografía de muchos artistas y era un pop, pero muy agresivo, muy irreverente, muy saturado. Y me acuerdo que yo me iba mucho por ahí, entonces, no sé, intentaba yo, salía yo a hacer muchos trases de ese en ese momento, todavía no hacía mi primer boda, pero hacía muchas sesiones de parejas que ya se habían casado o que se iban a casar. Y en mi cabeza era intentar hacer ese tipo de fotos como que impactaran publicitarias. Traía, insisto, traía como muy, muy, muy metido en mi cabeza que una imagen debe de impactar porque eso es lo que yo había aprendido en publicidad. Cuando tú pones un espectacular, un panorámico, o en ese momento que era el único medio que existía, ¿no? O medios impresos, te enseñaban que una foto debía impactar. O sea, le dabas vuelta a la hoja y si esa foto no se te quedaba en la memoria, no funcionaba. Y era lo que yo intentaba cuando empezaba a hacer ese tipo de sesiones tras de dress y así. eran como muy despegadas de la pareja, como muy egoísta, porque yo solo buscaba impactar y la verdad es que no pensaba ni en la historia, ni siquiera pensaba como en ellos, en lo que podrían recibir más adelante si les gustaba o no, sino lo que yo quería en ese momento expresar. Oye, Oscar, ¿y puedes decir que, por ejemplo, la educación que recibiste en la carrera, porque ahí me imagino que has de haber llevado uno o dos semestres de fotografía, ¿eso sirvió como base para poder empezar a hacer tus pininos? ¿O tuviste que meterle algo a algún otro cursito? ¿O simplemente agarraste la cámara y empezaste a jugar con ella? Claro. Mira, la verdad es que yo siempre he sido muy, bueno, antes de decirte, siempre he sido muy autodidacta, pero porque siempre soy muy intenso, por decirlo así, o sea, me desespero. Me explico, yo tengo una idea hoy y la tengo que hacer ya, y esa desesperación me impulsa a muchas veces tener que ingeniármelas para hacerlas y no depender de alguien más. Entonces, en ese momento justo pasó eso. Yo empecé a ver que otros fotógrafos de boda estaban haciendo fotos increíbles y yo no tenía la menor idea de qué cámara, qué lente en cuanto al equipo, ni siquiera cómo meterme yo en el radar de fotógrafos de boda. En la carrera yo te digo que llegué como dos semestres de fotografía análoga, pero fueron como los primeros semestres. Entonces, prácticamente sí aprendí todo este tema de exposición, me metía revelado, un poquito de composición, todo eso. Pero ya cuando me metí a lo de bodas, que ya estaba ya en lo digital, fue desde cero meterme a páginas. Recuerdo mucho que cuando tuve en primer cámara una Rebel 3i, una de esas cámaras muy básicas que te venden con el kit de Canon, ya sabes. Yo veía fotógrafos ya reconocidos y yo recuerdo que yo no entendía por qué sus fotos estaban tan cristalinas. O sea, por qué había tanta definición, tanto detalle en las fotos. Yo no entendía por qué, de verdad, o sea, buscaba y buscaba y buscaba y yo pensaba que era una cuestión técnica mía, o sea, que no. Y ya luego entendí que obviamente pues era el tema de la cámara, del lente, que un lente prime te va a dar mucha más calidad, que un full frame tienes más megapíxeles, una exposición correcta te va a dar una mejor definición. Pero todo eso lo fui aprendiendo en el día a día buscándole. No me metí a ningún taller o a ningún curso o algo así. Órale. Obviamente no teníamos las redes sociales al 100, ¿no? Era más internet. Estaba solo Facebook, me acuerdo. Facebook si estaba, Instagram no, yo Instagram me metí mucho después. Ah, sí, 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 o sea, son los principios, ¿no? De las redes. Sí, así es. Así es, es cuando estaba, ajá, dime. Oscar, y en el caso, por ejemplo, de este comienzo ya empiezas a hacer tus sesiones ahí, este, con esta visión publicitaria que tú tenías. Sí. Y cómo empiezas tú a hacer que este gusto, esta inquietud se convierta en un negocio, que creo que ahí es donde a muchos de los fotógrafos de boda nos puede causar un problema. Porque podemos tener el gusto, pero una cosa es eso y otra cosa muy diferente es que se convierta en un negocio. ¿Cómo, cómo diste ese brinquito? Claro. Mira, yo al inicio te digo que para mí la fotografía de boda se limitaba solo a las sesiones. O sea, para mí mi máximo era ir a hacer un trasdress al bosque o a la playa o no sé, donde quieras. Para mí esa era mi máxima expresión y yo era feliz haciendo eso. Para mí ir al día de la boda me costó mucho trabajo, o sea, me costaba mucho trabajo hacerme la idea porque yo tenía otra vez, creo que esa historia se ha repetido muchas veces, ¿no? Este, ya la hemos escuchado varias veces, mi cabeza, fotógrafo de bodas, pues era el fotógrafo que iba con su chaleco de, no sé, de Fujifilm y que andaba, ajá, y que andaba vendiendo las fotos de mesa en mesa. Que a ver, repito, eso no tiene absolutamente nada de malo, pero no era lo que yo quería. Entonces, yo como que inconscientemente, cuando alguien me preguntaba por bodas, yo no me atrevía, yo no me atrevía y yo era feliz haciendo sesiones trasdress de una hora, de una hora, dos horas. Ya después, cerré mi primera boda, recuerdo que mi primera boda que cerré, mostré, fue por medio de Facebook y como yo no tenía fotos del día de la boda, había una fotógrafa que yo había encontrado en redes sociales que se llama Jasmine Star, que es de Los Ángeles. Entonces, tiene mucho que no, no sé de ella, pero supongo que va a seguir haciendo bodas. Sí. Y era una fotografía muy, muy natural, muy espontánea, muy, muy americano, ya sabes, muy telefoto y con ese fondo así, ya sabes, este, muy blur. Ajá. Ajá. Una fotografía muy femenina, pero lo que me gustaba de ella es que era muy natural, muy, muy espontánea, no la sentías, no la sentías del todo exacto. Entonces, yo empecé a, 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 agendé esa primera boda justo así, mostrando esas fotos y decía, así como estas fotos, así voy a buscar, voy a hacer la boda. Si tú confías en mí, eh, adelante. Y así agendé mi primera boda. Órale. Para, para adelantarme un poquito, eh, el primer año tal vez hice seis bodas, más o menos, obviamente eran otro estilo, estaba yo experimentando, no tenía idea, pero yo para finales de mi segundo año, principios del tercer año, estaba yo haciendo entre 45, 50 bodas. O sea, me fue, me fue, me fue excelente. Ahora, ¿cómo di ese salto? En el momento que yo entendí que la fotografía de bodas la tenía que tomar en serio, cuando yo no la tomaba todavía en serio. Entonces, tuve que rentar un lugar, tuve que rentar a dos personas que me ayudaran con el tema de, de edición. Tuve que, este, de, de, comprar como equipo, eh, como, como creérmela un poquito antes de tener el resultado. Yo ahí sí aposté un poquito a decir, yo quiero que cuando venga una pareja a, a una entrevista, me vea como que ya soy, sin serlo. ¿Me explico? O sea, sí, 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 invertí, sí, invertí, sí, invertí un poquito en eso, sobre todo, porque en ese tiempo, eh, que, que, que todas mis dudas eran aquí en Veracruz, era muy importante, eh, el, 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 persona a persona, exacto, el persona a persona, y que llegaran a un, a un, a un lugar, eh, siempre me ha gustado el tema de, del diseño, eh, de interiores. Entonces, le invertí mucho. Son cosas que tal vez ahorita no sé si las haría, porque prácticamente yo en bodas, mi, mi oficina es, donde está mi, mi laptop, esa es mi, mi oficina. Pero en ese momento, sí, invertí en un buen lugar, con un, le puse hasta un futbolito, un refrigerador, así como todo, como para que se sintiera, eh, muy agradable el, el, el espacio. Eso, eso, insisto, cuando apenas, a lo mejor, agendaba seis, siete bodas, eh, al año. Ajá. A partir, a partir de que hice eso, eh, me empezó a ir mejor, y fue cuando, a finales del segundo año, principios del tercero, es cuando llegué a tener, te digo, cuarenta y cinco, cincuenta, cincuenta bodas al año, que fue mi momento, a lo mejor, más saturado, eh, donde, donde en ese momento, siendo súper sincero, mi foto, obviamente, iba evolucionando, no era una foto que, que yo pudiera resumirte, como una foto, técnicamente, perfecta. Ya había, ya había cambiado yo de equipo, traía una, una Canon Bar 3, pero a nivel, a nivel historia, es decir, a nivel, eh, pues sí, a, a, a nivel documental, no tenía nada, no, no, no tenía nada. O sea, yo iba, como documentando lo que se me iba presentando, pero, pero no me metía a un nivel de, de buscar la foto, no sé, de la abuelita, de la mamá, de la familia, o sea, yo iba a buscar como las fotos que sí, que impactaran, ese era mi fuerte. Y, 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 y después de eso, eh, casi, en mi tercer año, te digo que fue como un, un punto, eh, donde cambió todo, y empecé a enfocarme más justo en eso, en ser más profesional, en, en darle importancia a toda la historia, de importancia a toda la familia, y darle, y darle sobre todo al valor, a, al valor, a la fotografía de bodas como tal, y ya no era, no sé, no sé, no se, no se enfocaba tanto en mí, egoístamente, sino era más en lo que la, la, la familia y la pareja quería. Ok. Este, ¿de qué años estábamos hablando, Oscar? Ahí. Sí, pues yo empecé, eh, 2011, que recuerdo que fue cuando nació mi hijo, justo por ahí, empecé, a, me compré la cámara, y empecé con lo de las sesiones, y, y a mover un poquito, entonces yo creo que por ahí del 2013, 2013, ya estaba haciendo, 2013, a lo mejor principios de 2014, ya estaba yo, eh, haciendo entre 45, 50 bodas, todas aquí, en el puerto, eh, yo recuerdo que, que, que a mí lo que me resultó, en ese momento, fue como, fue como, fue como haber entrado en un momento ideal, en el que la mayoría de fotógrafos que estaban aquí en Veracruz, que son fotógrafos que ya llevaban, pues, más tiempo, incluso ya había otros fotógrafos que eran de otra generación, de a lo mejor, de dos o tres generaciones arriba, de, de esa fotografía de, 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 ya sabes, del periódico, eh, una fotografía mucho más, eh, posada, entonces, a mí lo que me funcionó, que traía esta idea, publicitaria, que te digo, como un poquito más irreverente, este concepto del trash dress, se estaba realmente dando a conocer en México, entonces, esta fotografía que yo hacía, llamó mucho la atención, estoy hablando localmente aquí en Veracruz, llamó mucho la atención, con las parejas que se iban a casar, eh, porque, porque, porque realmente no lo, no lo estaba haciendo nadie, había otros fotógrafos que tal vez, que a lo mejor eran jóvenes, y me llevaban a lo mejor unos dos o tres años haciendo bodas, pero su fotografía seguía siendo, seguía, seguía, exacto, se seguía acercando más hacia lo tradicional, que hacia lo otro, entonces, eso me ayudó a mí mucho, y aparte, obviamente, pues, yo iniciando, no, mi presupuesto era más bajo, entonces, yo decía, bueno, a ver, yo, yo lo que quiero es, eh, darme a conocer, no decir que no a ninguna boda, saturar lo que pueda, porque yo necesito, eh, darme, darme, darme a conocer, y obviamente, pues, ir evolucionando con mi trabajo, y todo eso, entonces, yo creo que 2013, 2014, fue cuando estaba yo por ahí de las 45, 50 bodas. Oye, Oscar, mencionaste también ahorita algo bien interesante, eh, que creo entender por qué lo dijiste, pero quisiera aclararlo, al principio decías que tu fotografía era un poco egoísta, porque al final del día, hacías lo que tú querías, este, en el rollo que tú traías, pero por qué, por qué crees que es importante que cambiaras esa perspectiva? Porque yo creo que, yo creo que, yo creo que como todo, yo creo que se juntaron muchos factores, una, madurez, otra, obviamente, al tener hijos, eh, te cambia también la, la, la perspectiva de, de, de la vida, eh, y, 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 y también yo, en el, en el fondo, en el fondo, en el fondo, yo cuando acababa las bodas, yo sabía muy por dentro que había fotos que no había tomado, ¿me explico? Entonces, vamos a suponer, el vals, ¿no? Sí. Entonces, yo buscaba, mi, 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 mi objetivo y mi prioridad era la foto espectacular o impactante. Me acuerdo que en ese momento acababa yo de entrar a Fearless. Ajá. Entonces, cada que iba yo a una boda, y, 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 iba así con, con, con Mario, que era quien me acompañaba a las bodas aquí en Veracruz, un buen amigo, y yo le decía, vamos por la Fearless. O sea, pero decir, vamos por la Fearless es que te valiera madre todo, ¿me explico? Entonces. Sí, sí, sí. Iba por la boda yo espectacular, de la pareja, con los papelitos, con un flare atrás, qué sé yo, pero a lo mejor cuando bailaba con la abuelita o con la mamá, pues sí tomaba la foto, pero si salía bien, bien, y si no, ¿me explico? Sí, sí, sí. A eso me refiero, a eso me refiero yo. Ibas por la foto de concurso, ¿no? Exacto, exacto. A ver, tú ve, me fue muy bien en concursos, digo, eso igual más adelante lo platicamos, pero, pero en ese punto de mi carrera, por decirlo así, realmente mi enfoque era otro. Entonces, eh, en cierto punto, yo me di cuenta que, que, que no era lo correcto, o sea, y yo podía ver a lo mejor, si hoy me meto a ver mi, mi, mis bodas de ese momento, eh, había, había una historia, pero había muchos huecos importantes en esa historia. Entonces, eh, hoy en día es totalmente todo lo contrario en la manera en la que lo piensan. Entonces, yo creo que realmente fue, fue, fue madurez y fue como ir evolucionando en la fotografía. Ok, ahora, para entender ya bien este punto, quiere decir que ahora tomas más en cuenta la historia que es lo, con lo que se va a quedar el cliente, ¿no? Estoy... Claro, claro, sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, ahorita, eh, yo cuando platico con las parejas, es, o sea, es como, como dar por un hecho que vas a tener retratos, eh, increíbles, ¿no? Por decirlo así. Vas a tener tus retratos épicos, increíbles, íntimos, reales, naturales. Eso lo vas a tener sí o sí. Ajá. Y eso es lo que tú ves por arriba. Pero lo que está detrás, que es el valor importante, realmente el valor del trabajo, está en la historia, está en esas fotos espontáneas, está en esos momentos con la familia, está en tener un buen retrato con tu mamá, un buen retrato con tu papá. O sea, o sea, todo eso lo platico con las parejas. Entonces, a lo mejor peco un poco de confianza, pero yo sé que, que digamos que, y eso tú lo debes saber porque lo hemos platicado muchas veces, o sea, que lo mejor de mí es el tema de los retratos. Y yo, cuando voy al día de la boda, tengo la habilidad, y ahorita vamos a hablar un poquito, si quieres, el porqué, que donde sea, en cualquier circunstancia, cualquier ambiente, yo te voy a hacer retratos interesantes. No es una justificación para mí, si no tengo el fondo increíble. Entonces, esa confianza que a mí me da, el saber que yo voy a hacer retratos buenos, pase lo que pase, me hace que no me preocupe por eso, y el día de la boda esté enfocado al 100 en buscar esos momentos con la familia, esos momentos espontáneos o paparazzis o documentales, como le quieras llamar. Así es como hoy en día trabajo. Ok, perfecto. Queda totalmente claro ese punto. Y creo que, este, es algo que también yo pienso, ¿no? Porque he comentado algunas veces aquí en el podcast, al final, pues terminamos siendo, nuestros patrones siguen siendo los novios, ¿no? Claro. Y es algo que aprendí en su taller, ¿no? Yo venía de una escuelita en la que, pues todo tenía que ser no intervenido, ¿no? Una escuela un poco más periodística, y que si veías el cuarto, aunque estuviera con la peor luz, ahí la dejabas, ¿no? Y no puedes, este, casi, casi ni hablar con la novia, porque, pues, vas a alterar. Sí, 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 sí. Y las cachetadas guajolotieras que nos dieron, este, tanto tú como la guía, fue precisamente ver eso, ¿no? Ver que, cuán importante es que trabajemos para el cliente, y que todos esos momentos estén, pues, en el mejor lugar, con la mejor luz, este, que el cliente quede contento, porque es lo que se va a llevar, y, pues, son tus patrones, son, tú eres un, un esclavo ese día. Claro, sobre todo, sobre todo, porque, porque tú estás, eh, capturando un momento, un día tan especial, desde tu visión y perspectiva, que en teoría es una visión y perspectiva con muchísima más estética que cualquier persona que no se dedique a eso, ¿me explico? Entonces, para mí, el, el, el hacer una foto donde yo no pueda controlar la luz, el fondo, la paleta de colores, o, o, a lo mejor, si, si hay algo botado que pueda yo esconder en la cámara, o sea, para mí sería una justificación el decir, pues, es que así está el momento real, y yo no lo voy a tocar, y que salga una foto que estéticamente no esté bonita, o no, no funcione, ¿me explico? Porque, pues, es que si eres profesional, tendrías la habilidad de ver lo que cualquier persona no ve. Sí, y también, este, de cierta forma, ahorita, esta parte, fíjate que yo no la conocía tuya, la parte de, del interés por la publicidad, pero creo que también, eh, esta parte estética tuya, hasta el día de hoy, en tus fotografías, tienen que ver mucho con la publicidad, y lo que acabas de comentar, pues, tiene que ver mucho con, con que todo lo que esté a cuadro, venda, que esté bien hecho, que esté pensado. Justo eso, sí, justo eso, justo eso. La principal regla de la publicidad es que menos elementos, bueno, como en la arquitectura, ¿no? Este, menos es más, pero en la publicidad es menos elementos, es más entendible, es más legible, es rápidamente legible. O, por ejemplo, en la publicidad siempre te, 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 es, el espacio negativo en una fotografía, hablando publicitariamente, es tan importante como, como el elemento mismo, porque es donde vas a poner ahí tu logotipo, donde vas a poner tu, tu, el texto, y hoy, de algún modo, ya lo traigo ahí en la cabeza, y cada que compongo el, el, el espacio negativo es tan importante como el objeto en sí. Muy, muy buen punto. Oscar, ¿en qué momento, bueno, no en qué momento, sino, ¿qué piensas tú de los concursos, no? De las asociaciones, este, digo que hay, hay varias, pero, ¿en qué te sirvieron a ti? ¿Y en qué, en qué momento consideras que para un fotógrafo ya no es necesario, o si son necesarias o no? Mira, a mí en un inicio me sirvieron mucho de, de motivación, me sirvieron mucho de salir un poquito de mi zona de confort, me sirvieron mucho de no estancarme y, y, y pensar que solo era Veracruz, mi mercado, me sirvieron mucho en, en compararme y, 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 y tal vez el estar haciendo 50 bodas, a lo mejor en algún momento yo me creía, eh, muy buen fotógrafo, y obviamente cuando te metes a ese tipo de concursos, pues te das cuenta que no es así, porque obviamente envías fotos y, 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 y no ganan, y ves las que ganan y dices, no, pues obviamente ya me di cuenta que, que, que no soy lo que, lo que pensaba. Hay una muy, muy buena frase de, de Sergio Fotógrafo, que, que la escuché cuando iniciaba y hoy en día la, la vuelvo a pensar y digo, ¿qué razón? Y dice, eh, apenas hoy empiezo a ser el fotógrafo que pensé que era hace 10 años y, y, y es totalmente cierto, es totalmente cierto. Entonces, el meterme a, a todas esas asociaciones, ajá, hablando de lo positivo, me ayudaron mucho a, a crecer como fotógrafo, a evolucionar y, y te digo, como, como compararte, no con los que tienes a un lado aquí en, en, en este caso en Veracruz, ¿no? Sino ya, estás hablando, ya, ya no solo México, ¿no? Porque te, te metías a un directorio internacional, veías lo que estaban haciendo en otras partes del mundo. Y hablando de lo, en lo comercial, también me, me ayudó mucho porque empezaron a llegar las primeras bodas destino. Bueno, eh, 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 te decía hace ratito, esta confianza de hacer buenos retratos donde sea, es, es, es como, es como, como esta, este, esta frasecita, ¿no? Que dicen que el mexicano, que, que el mexicano es como si jugara la vida, eh, que si la vida fuera un juego, lo juegan el nivel súper experto, ¿no? Y, 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 y que cuando vas a vivir a otro país, pues es como jugar a la fácil, ¿no? Así, entonces, para mí, Veracruz era así. Te voy a explicar por qué. Al día de hoy, si, si buscas una buena boda, se casan en una iglesia, solo hay una iglesia en Veracruz, que, que puede ser como, no quiero decir la más bonita, pero la iglesia que, 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 la más nice, ¿no? Por decirlo así. Exacto, solo hay, solo hay una, y en ese momento que yo hacía bodas, solo había un venue, o sea, obviamente si había más venues, pero bodas nice, solo había, solo era un venue. Imagínate hacer 50 bodas, donde prácticamente 40 bodas, era en el mismo lugar, iglesia y venue, donde, donde se acostumbraba que las bodas eran a las 6, 7 de la tarde, y salías de la iglesia de noche, y de ahí, vete al salón. Entonces, yo me, eh, tuve que, que forzar a hacer retratos buenos, donde sea, en un pedacito de pared, abajo de un árbol, en la regadera, si tenía una buena textura la pared, ahí hacía retratos, o sea, como que, como que esa falta de venues espectaculares, de espacios abiertos, de, de, pues de ir a un lugar diferente cada fin de semana, creativamente te ayuda mucho, aquí era lo mismo. Y, 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 y aparte, mi forma de ser siempre ha sido como muy orgulloso, decir, no voy a hacer lo mismo, que el fin de semana pasado, y eso lo repetí al siguiente, y, y, y así me la llevo. Entonces, eso me forzó a enfocarme en temas como la luz, sin importar dónde. Te digo que a lo mejor podía hacerle retratos a la novia increíble en la regadera, o en, o en la cochera, o sea, lugares que tú veías y no, no llamaba la atención, pero yo veía un espacio. Eso a mí me ayudó cuando entré a la, a, a los directorios de, de fotografía, que empecé a ganar premios. Y la verdad es que era también mi orgullo el estar ganando premios con fotografías en lugares que, que, debo tener las fotos, en lugares donde tú veías el retrato muy cool, pero si bajabas la cámara y te dabas tres pasos para atrás, era así como, como el meme este de lo que, lo que todos ven y lo que yo veo, ¿no? Ah, bueno, ese es el, ese es el mejor ejemplo de las fotos que yo hacía en ese momento. Entonces, eh, me empezó a ir muy bien en premios, empecé a ganar muchos premios, en, estaba yo en ISPWP, y, y aparte de, de ser, o sea, de, de, de premios, era un directorio, entonces empecé a escalar un poquito en el directorio y empecé a salir en la búsqueda, empecé a salir en los primeros diez fotógrafos, luego los, los primeros siete, cinco, hasta que llegó el punto en el que para mí fue así mi, mi, mi orgullo, que yo estaba súper feliz. Entonces, llegué a estar en, en el top de fotógrafos en, en México, estaba yo en el uno, y recuerdo que estaba bajo, no sé, Fer Juaristi, Daniel Aguilar, Citlaly, pero era solo en el directorio. Ajá. Entonces, más allá de, de, del mame o como quieras llamar, cuando una novia se casaba en México y buscaba fotógrafos de boda en México en ese directorio, yo salía en las primeras cinco opciones. Ajá. Y así fue como empecé a hacer mis primeras bodas de destino en México, justo por esos directorios. Órale. Ahora, esos directorios, hoy en día, no sé qué tanta utilidad tengan, porque pues ya con redes sociales, ya con Instagram, ya las búsquedas las haces tú solito, no necesitas un directorio, pero antes que no había un, un lugar concentrado para buscar, hashtag o qué sé yo, los directorios por eso, por eso eran tan importantes. ¿Y en qué momento dejaste de, de usar los directorios y los concursos? ¿Por qué? Pues yo, yo creo que, eh, fue un poquito, fue un poquito más adelante que cuando, cuando, cuando te digo que me empecé a dar cuenta de, de que la fotografía de bodas era mucho más que una foto épica, por decirlo así, eh, le, le empecé a perder un poco de, de, de interés a la, a la par de que Instagram ya estaba con todo y yo tenía, o sea, preferí enfocarme más en mis redes, que enfocarme más en, en, en qué foto voy a mandar en la siguiente colección. Yo creo que en ese momento, en ese momento, eh, fue cuando yo, mmm, solito me fui, me fui alejando hasta, hasta que realmente no, ya, como que, también te voy a decir algo, dentro de todo este tema está la cuestión del ego, la neta, y, y, y cuando lo entiendes así, que dices, a ver, vamos a dejarnos de pendejadas, y la neta es que esto tiene mucho que ver con el ego, entonces, también, como te dije hace ratito, también fue madurez, de decir, pues no, no necesito reconocimiento de nadie, porque en un inicio, cuando, cuando vas empezando y tienes a tus dioses de la foto, pues primero lo que quieres es que, que te, que te vean, ¿no? Ey, aquí estoy, y ya después es, eh, mira, yo también puedo, ¿no? Y ya después es, mira, ya estoy aquí contigo, o sea, ya nos estamos peleando bodas, o sea, estoy hablando, otra vez, de este tema estúpido de inmadurez y de ego, y cuando entiendes todo eso, que eso no es importante, que lo importante es que tú vayas haciendo tu camino, que lo importante es no compararte, que lo importante es que tú vas buscando y encontrando a tus parejas que te eligen por algo específico, realmente ya todo lo demás no importa, entonces ahí fue cuando decidí salirme de, de los directorios. Ok, es muy interesante, y creo que yo también pienso lo mismo, al principio te sirve mucho porque tú mismo te retas, este, a comparar, pero si he llegado, fíjate que la misma conclusión que todo, al final del día es ego. Sí, 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 a ver, si hoy en día los directorios funcionaran como directorios, yo no tengo ningún problema con, con, con meterme, me explico, pero la mayoría de directorios, no quiero decir todos, el tráfico que tienen es de fotógrafos, entonces eso ya no sirve, sí, lo explico, o sea, lo importante es el tráfico de las novias, de las parejas que se van a casar, pero si hoy en día hay un directorio que, que funcionara tal cual como directorio, adelante, o sea, sería excelente. Totalmente de acuerdo. ¿Qué consideras tú que es más importante para un fotógrafo en el día de la boda, para capturar una boda? ¿Qué crees que sea lo, lo más importante que debe tener en mente? Primero, que, que todos los momentos son importantes, que todos los momentos pueden ser el momento más importante del día de la boda, todos. Si la cobertura es de 14 horas, no sabes en qué momento puede, puede ser una de las fotos o de los momentos más importantes del día de la boda. O sea, entonces, cuando tú entiendes eso, va a salir la boda con, con, como, como Matrix, ¿no? Como Neo, que cuando, cuando ya Neo empezó a ver el código, es así, y en los workshops siempre pongo el videíto de, de un oso, ¿no? No, no, no me acuerdo si lo puse cuando estuvimos ahí en Cancún, pero un videíto de, de un oso, ¿no? Que, que, que pueden estar delante de ti mil momentos increíbles, pero si tú estás en tu mente enfocado en buscar otra cosa, no lo vas a ver, no lo vas a documentar. Entonces, para mí el principal, eh, consejo o punto que, que, que debe de tener un fotógrafo es, es que tu expectativa de la boda son las 14 horas, no vayas concentrado solo en un momento. ¿Me explico? Y yo creo que esa perspectiva a mí me ha cambiado mucho. Perfecto. Este, en al, en alguna boda, eh, ¿has manejado alguna situación difícil o imprevista y cómo la has solucionado? ¿Que tú te acuerdas que haya sido memorable? Mira, realmente yo considero que he sido muy afortunado en cuanto a historias así de, pues de, 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 de terror, o qué sé yo. O sea, siempre he tenido, siempre he tenido, siempre he tenido la fortuna que, 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 que a lo mejor te estresas y que terminas solucionándolas. Por ejemplo, me acordé y creo que tú ibas conmigo. ¿Te acuerdas una que? Ah, sí. Que íbamos a una boda a Cancún y que nos pasamos el, el retorno y había un choque y te acuerdas que había una fila inmensa, inmensa. Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, pues de esas historias sí que, que, que en ese momento se te cierra porque estás viendo que ya no vas a llegar al Getting Ready. Pero bueno, terminas llegando y la pareja súper linda y, y entiende y, y llegas, ¿no? O sea, no sé, cosas así que me han sucedido que en su momento me estreso mucho, pero que terminas solucionando o terminas estando ahí. Pero realmente así alguna situación que yo te dijera, cuando, cuando llevaba yo casi un año haciendo bodas, el día de la boda, recuerdo que, eh, que cambié memorias durante la cena y sin querer saco la memoria que tenía yo llena, la metí a la boca y me distraje, volví a meter la misma memoria y la formateé. O sea, no, no metí la vacía, metí la que había sacado de la cámara llena y la formateé. Y al final sí pude recuperar las fotos, o sea, sí la recuperé porque era una memoria nueva y ya ves que hay un programita y no sé qué, que las busca y, y sí la recuperé. Así que me acuerde, esas son de las anécdotas que he tenido de, de mucho estrés, pero terminan solucionándose. Sí, me imagino que, sí me acuerdo de esa ocasión, este, y al final, como dices tú, terminó siendo, este, más los nervios que llevabas, tanto tú como yo, ¿no? De, de, del tiempo que llevábamos, pero que la verdad, eh, todo estuvo muy bien y también los novios muy, muy condescendientes, ¿no? Por saber que no había sido un asunto que estaba en nuestras manos. Claro, claro. Ahora, eh, Oscar, eh, si un, si un joven quiere empezar a hacer bodas, ¿cuál sería el consejo que, que le darías si está comenzando, pues a lo mejor ya compró su equipo, este, está dando sus primeros pepininos? Ya con la experiencia que tú tienes, ¿qué consejo le darías? Yo creo que el, el principal consejo sería, que tome en serio la fotografía, es decir, que tome en serio la fotografía, eh, como, como una profesión y como un trabajo, porque, eh, después de tantos años, he visto muchos fotógrafos amigos, que, que, que iniciaron conmigo y que por ahí se han ido quedando un poquito en el camino. He visto muchos fotógrafos nuevos que, que cuando di workshop iniciaban y ahorita a lo mejor ya, ya, ya no están haciendo lo mismo. O hay otros que vi que iniciaron y hoy en día les va muy bien, pero lo que voy es que, que muchos de esos fotógrafos que, que les ha ido bien, es porque lo han hecho de una manera profesional. ¿Por qué lo digo? Porque, eh, si tú lo, si tú lo ves, hay dos, dos, dos puntos de vista. Si tú lo ves en la fácil, pues realmente podría parecer una profesión muy fácil. Es decir, vas, te compras una cámara, un lente, eh, y, pues, y, 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 y te puedes abrir, eh, un Instagram, una cuenta de Instagram, y te pones a hacer fotos de todos tus amigos, ¿no? Y, y, y te los llevas ahí a, a la playa, y, y medianamente, en, en el sunset, te consigues un, un preset, qué sé yo, y, 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 o sea, hay herramientas para que puedas armar tu portafolio de calidad sin invertir prácticamente ni un peso más que en lo que te digo. Entonces, pareciera muy fácil, pareciera muy fácil, pero realmente la fotografía de bodas es mucho más, mucho más que solo hacer fotos bonitas. Si quieres, realmente que sea tu trabajo y quieras vivir de ello. Entonces, mi, mi consejo principal sería que lo tomen en serio. Hoy, por ejemplo, en tu, perdón, si te escucho. No, y te decía, que lo tomen en serio, a lo mejor sería también muy, muy rápido, muy fácil, pero que lo tomen en serio engloba mucho. Que inviertas en tu equipo, que inviertas en tu marca, que inviertas en tu educación, que, 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 que te estás actualizando, que, me explico, o sea, a eso me refiero como que lo tomes en serio. Sí, a eso iba más o menos mi pregunta, ¿no? Que, que, ¿cuáles son los elementos que tú consideras que, que, pues, eran importantes como para decir que me lo estoy tomando en serio? Exacto. En tu caso ahora, eh, tu equipo, eh, ¿cuánta gente lo conforma? O sea, de, de tu negocio. No sé si, eh, ¿tienes todavía vigente el, el estudio de, de retratos? Sí, 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 así es, House. Mira, lo que es, lo que es, lo que es bodas, eh, antes, desde antes de pandemia, eh, abrí como OC Estudio, eh, Fotógrafos, que, 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 que es como, pues, una, una marca de, de Oscar Castro, donde tengo a dos fotógrafos, eh, Javier, que está en Ciudad de México, y Mario, que trabaja aquí conmigo en, en Veracruz, y hay otro videógrafo que se llama Miguel Beltrán, ellos tres están en, en lo que es OC Estudio, que son para bodas duplicadas, o, o realmente si, si cae alguna boda y a lo mejor no coincidimos en presupuesto, está como, como esta opción. Yo no, no, no quiero decir que, 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 que es un downgrade, porque realmente si tuviera las fotos que toman tanto Javier y Mario están increíbles, pero es simplemente para tener otra, otra alternativa, entonces, son ellos tres, y conmigo, y conmigo cuatro, eh, independientemente a todo eso, está el estudio aquí de retratos, que se llama House Portraits, eh, que ahí somos otros, otros tres, que nos enfocamos en, en, en estar ahí, igual, como compartiendo retratos y proyectos, todos y todos en, 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 en el estudio, esta área creativa que tenemos ahí. Órale, súper, entonces, este, eh, eso implica también, pues, lo que habías mencionado antes, que es parte de, eh, el tomarte en serio la fotografía y verlo como un negocio del cual, eh, estás viviendo y, y no nada más es recibir, sino, también regresarle al negocio como una mentalidad japonesa, ¿no? Que, pues, es, es, es todo lo que acabas de mencionar, ¿no? Nada más el, el equipo, sino tu educación, todo lo, 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 lo que implica esto. Claro. Perdón. Ahora, en, en el caso, por ejemplo, de, de este salto, ya después de, de todo esto, de haberte salido de ahí del, de esas asociaciones, de crecer, eh, como fotógrafo, de que se volviera más perfecta tu fotografía. Y ahora, has recibido varios reconocimientos, desde el tiempo que nos vimos para ahora, creo que, no sé, por ejemplo, algo que me llenó de emoción, yo brinqué, ¿no? Yo brinqué de emoción cuando vi que publicaste que algunas fotos tuyas habían, eh, aparecido en el New York Times, ¿no? Creo que, ah, gracias, este, te consideramos parte de la familia porque, digo, has, has sido un buen maestro. Gracias, gracias. Y, este, pues, para mí eso es un logro así grandotote, ¿no? Mejor que haber ganado el primer lugar en Fearless o en la ISP, no sé qué. Pero, eh, ¿cómo le haces, Oscar? Ajá. Eh, porque muy bien dijiste, hace rato, en el camino ves fotógrafos que comienzan, se van, otros de muchos años, ¿no? Sí, sí. Que ya tenían un negocio bien establecido, que habían ganado, este, primeros lugares y todo, y pum, desaparecen. Sí, sí. ¿Qué, qué, qué es lo que te ha ayudado a ti, a como Apple, mantenerte ahí en la cima, a pesar de que pasen los años? Pues, mira, a lo mejor va a sonar así al, al, al cliché. Ajá. Bueno, pero lo, lo primero para mí sí sería el tema familiar, es decir, eh, el, el, el entender que yo amo hacer lo que hago, o sea, el, el hacer bodas, el tener la oportunidad de viajar, hacer alguna boda afuera, lo que sea, pero amo más estar en casa, en familia, pues, nada más aquí viendo a los niños pelearse, o, o ponerme a ver la tele. O sea, o sea, amo más eso. Entonces, para que yo pueda hacer lo que realmente amo, que es estar aquí en la casa disfrutando, pues, necesito haber generado dinero, ¿no? O sea, necesito haber ido, haber hecho las bodas, o, o, o tener mi agenda, eh, no quiero decir llena, pero tener mi, mi agenda, eh, con las bodas que yo quiero. Eso me da la tranquilidad para poder estar aquí en la casa enfocado en lo que, en lo que quiero. Entonces, partiendo de ahí, he intentado enfocarme en ir poco a poco creciendo y ponerme como, como metas un poquito, un poquito más, más, más altas. Y que cada boda, y que cada boda a la que voy, en mi mente es, es, eh, pues, es como, como si fuera mi primera boda. Es decir, voy súper nervioso, voy, voy ansioso, y voy con esa emoción. Ya no de buscar la foto fearless, sino de buscar, sino de buscar toda la boda épica, ¿me explico? De, de tener toda una boda épica, donde, donde me emociona que al final cuando yo le entregue esa boda a la pareja, pues, más allá del agradecimiento, pues, que yo sepa que, que les gustó, y que yo sepa que hay fotos increíbles para ellos, y que fotos con los papás, fotos con la familia, y qué sé yo. O sea, para mí ahorita, eso es como mi prioridad, que, que, que las parejas, queden 100% felices con, con lo que yo estoy haciendo. Ahora, después, ya viene el tema, decías de lo de New York Times, o cualquier otra boda por ahí. Son, 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 son bodas. Tú no sabes en, en qué momento te va a llegar una boda que pueda ser publicada en tal lugar, o que pueda ser una boda que pueda ser el, el antes y el después en tu portafolio. O sea, no, no, no lo sabes, no hay garantía. Siempre le hemos dicho, hay bodas que en el papel pintan para hacer unos bodones, y a lo mejor, eh, algo no funcionó, y, y, y terminan por no ser estas bodas que en tu cabeza tenías. Entonces, eh, a mí lo que me ha ayudado es que voy, ser expectativas, doy lo mejor que puedo dar, y si cae alguna boda que dices, es que esta es la boda, ya no das el 100%, das el 200%. ¿Por qué? Porque estuviste, por decirlo así, sin que se me lo interprete, estuviste practicando, es como, como en el fútbol, ¿no? O sea, obviamente, eh, las probabilidades en un, en un penal, eh, pues dicen que, que son, es de, es de suerte, ¿no? Pero no es lo mismo que hayas tirado tú 100 penales en una máxima competición, y que cuando llegas a la final del mundo, tiras ese penal, los nervios están ahí, las dudas están ahí, los miedos están ahí, pero esos 100 penales que te aventaste antes, te van a dar muchas más probabilidades de hacer bien las cosas. Claro. Y yo lo veo igual, yo lo veo igual en las bodas. El día que me toca una boda, que yo sé que la pueden publicar en tal lugar, ese día voy a dar el 200% y, y, y lo voy a hacer mejor, porque ya estuve dando el 100 en las bodas anteriores. La, la suerte es estar capacitado en el momento adecuado, ¿no? O sea. Exacto. Porque el, como el ejemplo del futbolista, si no has practicado y practicado, pues nunca va a llegar. Exacto. Sí, 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 tal cual. Ahora, en este, en este proceso que dices de, del, del cliente, de que, este, buscas, el que tenga una boda épica, ¿qué consejos puedes dar a, a las personas que se nos están escuchando y que se dedican a bodas para lograr la satisfacción total del cliente? Mira, hay muchos, hay muchos puntos, pero creo que el más importante es saber escuchar y ser muy receptivo de lo que la pareja quiera. Que eso, también ese era un punto muy importante que iba a decir hace ratito y yo olvidé. También es, es, es lo que te decía de los penales, ¿no? Que cuando ya has tirado 100 penales y qué sé yo. Eh, he tenido la oportunidad de hacer muchas bodas de diferentes estilos en cuanto a presupuesto, estilo de pareja, dificultades en ambiente de luz. He tenido la oportunidad de hacer una boda un fin de semana súper mega fancy en Nueva York y el siguiente fin una boda súper íntima en medio del bosque, por ejemplo. Entonces, el que tengas esa experiencia, ¿sí? De tantas bodas, de tantas bodas que haces, esa experiencia no la puedes comprar en ningún workshop, ni la puedes aprender que alguien te la diga. Esa experiencia de pararte hoy en día, el día de la boda, y sentirte confiado, no ser prepotente, sentirte confiado, que no hay nadie más en esa boda que sepa más que tú, en cuanto a que, no, no que sepa más que tú, más, más que los otros, en que puedas tener el control o controlar cualquier situación. ¿Me explico? Que puedas leer, que puedas saber leer a las parejas, que puedas intuir situaciones que no han pasado y que intuyes que van a pasar. Sí, sí, sí. Entonces, cuando llega ese momento, que esas cosas te las tiene que dar la experiencia a través de los años, yo ya puedo leer a las parejas y sé qué es lo que quieren del día de la boda. Entonces, cuando yo sé qué es lo que quieren el día de la boda, me voy a enfocar de manera especial en hacer o buscar las fotos que ellos quieren. Y al final, pues van a ser realmente felices. A que si yo voy y hago fotos genéricas y todas las parejas son iguales, y me vale si tu pareja no eres romántica, yo te voy a poner a darte besos delante de la gente. O todo lo contrario, ¿no? Si eres una pareja muy reservada, me vale y me voy a poner a hacer fotos divertidas. O me vale si a lo mejor tu vestido es un vestido carísimo, te voy a sentar en el suelo porque te voy a hacer una foto porque ya vi que ahí hay una buena foto. O sea, ese tipo de cosas o después de 20, 30 minutos haciendo fotos y veo a la pareja cansada, me vale y yo les voy a pedir 15 minutos más porque quiero mi foto que ya vi por allá. O sea, ese tipo de cosas te las da la experiencia y vas leyendo. Entonces te vuelves, el resumen, yo creo que te vuelves más servicial y no tienen absolutamente nada de malo, al contrario. Te vuelves más servicial en la manera en la que trabajas. Y al final, eso va a hacer que las parejas terminen agradecidas contigo de corazón, no de un gracias por tu trabajo. Yo creo que, no sé, me atrevería a decir, yo quisiera decir que el 100%, pero vamos a ponerle un 97% de las parejas hoy en día con las que yo tengo la oportunidad de trabajar, terminen agradecidas de corazón conmigo. Me explico, y lo sientes, lo sientes en las palabras o lo sientes cuando te despides porque vieron que vi todo lo que podía dar el día de la boda, fui súper servicial, fui súper empático, estuve atento a lo que querían. Entonces, al final, cuando reciban las fotos, que es lo que cierra el círculo o el ciclo con esa pareja, deberían de quedar felices. Fíjate que ese es un consejo súper bueno. Me encantó. No nada más la parte de que obviamente con el paso del tiempo vas entendiendo pues los momentos importantes y te vas adelantando a ellos que suceden en cada boda, sino también lo que la pareja quiere. Y eso creo que sí, ahí leíste al clavo algo que verdaderamente pueda ayudar a que nuevamente nos concentremos en ellos, que son los más importantes, y no en nosotros, para que quede ese buen sabor de boca, que es lo que van a hablar después de ti. Porque no sé si estoy mal. O sea, obviamente tenemos fotógrafos muy buenos en México, como en tu caso, pero si nos vamos a la gran mayoría de fotógrafos, yo me he dado cuenta que, pues, a excepción de que no haya una experiencia adecuada, pues vamos a tener momentos muy similares, vamos a tener una cobertura en lo que cabe bien hecha. Y creo que al fin, lo que acabas de decir, eso va a ser un plus. Porque el cliente va a quedar feliz, va a hablar de lo accesible que fuiste, de cómo se sintió, que es algo que a una novia le importa mucho. Sí, pero te reitero, muchas de esas, de todo eso que estás diciendo, es un tema de madurez. ¿Me explico? O sea, porque yo hoy en día veo fotógrafos nuevos, o sea, nuevos que tal vez lleven, no sé, dos, tres años, por ahí, que les va muy bien, que tienen muy buenas fotos en Instagram y ya van haciendo buenas bodas, con buena propuesta. Pero en su esencia, en su esencia, hay veces que los sientes un poquito prepotentes. Entonces, ahora, yo estoy seguro que yo en algún momento también fui prepotente. O sea, no quiero decir si se te sube, porque pues tampoco es de que haya hecho qué, ¿no? Pero es inmadurez, es inmadurez. Empiezas a, como te diré, pues empiezas a hacer las bodas que quieres. No quiero decir que no suene mal, que te empiezas a llegar el dinero, porque no es así. Pero pues empiezas a vivir de esto. Es un trabajo cool. Viajas. Cuando vas a una boda, generalmente te tratan bien. ¿No? En redes sociales, erróneamente, te ven un poquito como, pues como medio rockstar. O sea, todo eso influye en un poco de prepotencia. Sí. Pero más que prepotencia, es inmadurez. Y esa inmadurez sí se nota en las bodas. O sea, se nota en, pues yo no voy a hacer esta foto. ¿Por qué? Porque yo soy Juan Camané y me explico. O no, pues si no me dan de cenar en dos minutos, pues entonces ya me vale y ya no tomo esto. No lo sé. O sea, lo que voy a hacer es que todo esto que estamos platicando es madurez y es experiencia. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí lo entendí. Y qué bueno que lo dejas más claro, porque eso también creo que es un consejo que vale oro y que puede ayudar, ayudarnos mucho, tanto si vamos comenzando como si tenemos mucho tiempo creo que es un consejo bien bien acertado este hablando un poquito del futuro Oscar hacia hacia dónde crees que va la fotografía de bodas seguiremos siendo un elemento importante en el futuro de las parejas o crees o cómo crees cómo visualizas tú el negocio de las bodas no vamos a hablar de un futuro muy lejano porque con todos los cambios que hay la verdad es que el futuro es incierto sí, sí, sí sí, total pues mira yo creo que aquí en este caso repetiría lo mismo que hace ratito aquellos autógrafos que se lo tomen verdaderamente en serio son creo que los fotógrafos que que van a seguir vigentes en en la fotografía de bodas otro punto es que es muy difícil es intentar fíjate te iba a decir intentar no seguir tendencias pero es que realmente no es no es un tema de seguir tendencias es es intentar encontrar tu propia voz e ir evolucionando con las tendencias que es muy diferente es muy diferente y por ejemplo ahorita en octubre voy a va a ser el único workshop que que vamos a hacer en en Ciudad de México y he estado trabajando justo en en lo que voy a platicar y y hay una parte que que platico de la música me gusta compararlo un poquito con la música y es como por ejemplo Radiohead ¿no? tú puedes escuchar el primer disco de Radiohead o vamos a ponerle no sé eh Crip ¿no? o High and Dry o sea de esas canciones del 94 93 no sé y escuchas el último disco de los 2000 pues obviamente como que no no hay nada o sea como que dices ¿cómo es posible? pero realmente si lo escuchas ahí está Radiohead esa es la esencia ¿me explico? es ajá y si piensas en cualquier músico vigente es lo mismo o sea es 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 evolución y como fotógrafos yo tal cual así lo veo pero no quiere decir que vayamos siendo camaleones y que nos vayamos subiendo a cada tendencia nueva que te subas a la ola porque realmente vas cambiando y no te vas acomodando nunca en ningún mercado y no vas a tener tu propia voz entonces yo creo que aquellos fotógrafos que sepan encontrar su propia voz su propia propuesta y que sepan ir evolucionándola en base a cómo se va moviendo son aquellos fotógrafos que van a seguir vigentes bodas siempre va a haber bodas siempre va a haber bodas pequeñas grandes hablando así como otra vez de lo que me preguntabas a futuro siempre va a haber bodas y obviamente también mientras somos más ya no basta solo con hacer fotos bonitas lo que ya hemos platicado hace ratito o sea ya hay muchísimas cosas detrás como como la parte humana o el servicio o la manera en que conectas con cada pareja todo eso va sumando pero el futuro yo lo veo yo lo veo muy positivo ok este fíjate que yo yo pienso que definitivamente es es importante creo que en el momento en el que llegué a tu taller tuvimos dentro de la plática me hiciste ver este punto que es lo que sucedió con los colorcitos te acuerdas aquellos colorcitos un poquito más cálidos y que te decía yo pero es que este cuán cuán importante es tal vez hacer algún cambio o dejarlo pasar claro pero siempre y cuando teniendo como como tu esencia ahorita me he dado cuenta que no nada más en tu caso sino a nivel mundial hay un un cambio en el en los tonos un poquito más acercándose a a lo que hace desde hace muchos años José Villa este estos este tonitos si más bright and light exacto entonces este me imagino que es es a eso tú tienes tu tu estilo tu voz pero hay tendencias a nivel mundial que que se van moviendo y tú me decías en esa en esa ocasión tú decides si te subes a la carreta o no claro y es que en este caso fíjate en este caso más que seguir una tendencia o una propuesta específica de alguien es es que el mercado se saturó y se cansó de los tonos excesivamente marrones que en su momento tuvieron mucho mucho auge pero se sobresaturó entonces muchos lo que optamos fue por dar un paso a un costado y alejarnos un poco de lo que hoy en día representan esos tonos marrones a ver no quiero decir que esté mal ni en cada quien no pero yo creo que es más por ahí en mi caso fue una decisión de de hacer un cambio pensando mis próximos 10 años como fotógrafo así lo vi porque tanto trabajo que a mí me costó tantos años que a mí me costó poder poder tener mi propia voz mi propio estilo un estilo que yo podría decir vaya no quiero decir único pero un estilo que venía desde dentro de mi propuesta me costó mucho trabajo tomar la decisión de evolucionar pero es una decisión tomada pensando de aquí a mis próximos 10 años viendo que este tipo de fotografía se había estado desgastando y posiblemente en 6 años 5 años estos colores que estamos ahorita platicando pues a lo mejor se van a oler a desgastar es lo mismo que te platicaba de Radiohead piensa en no sé en Coldplay también que tiene que ver Yellow de Coldplay de los 90's a Viva la Vida o que se yo o sea no tiene nada que ver me explico pero en esencia ahí están y es saber evolucionar sin perder tu propia esencia para mí esa es la clave sí definitivamente y también creo que tiene que ver mucho también con este lado publicitario tuyo que tienes porque si vemos también a nivel mundial en las tendencias de moda y todo también constantemente están evolucionando ¿no? y al final si vemos el feed de Oscar pues vas a ver que es la misma voz o sea es él como en el caso de la música es Radiohead pero pero pues en una década diferente o en años diferentes ¿no? pero sigue siendo él entonces así es ese es un punto interesante Oscar con qué te quedas de esta plática pues yo creo que que me quedo un poquito en 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 saber cuando cuando hacer cambios o ajustes en tu propia marca es decir en en que la profesión en la carrera como fotógrafo de bodas es es una profesión increíble y que te puede dar mucho pero que no es una profesión donde te puedes quedar estancado donde 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 no te puedes permitir dormirte porque muchos de esos fotógrafos que hablábamos que tal vez en su momento les fue muy bien y hoy ya no los ves tan fuertes o qué sé yo yo creo que también es eso o sea es es como el resumen de lo que estamos platicando ahorita de evolucionar o sea porque puede que tú digas ya tengo esta boda mi agenda está llena esta es mi propuesta son mis colores y aquí soy pero si te duermes en dos años en tres años estás tan orgulloso y ciego de lo que estás haciendo que no estás viendo lo que viene detrás y si no sabes leer esos pequeños cambios que te inviten y que te impulsen a evolucionar te vas quedando ¿me explico? entonces ahorita que platicamos todo eso creo que para mí ese sería como el como el resumen saber leer el ambiente para evolucionar sí 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 totalmente lo entiendo porque lo viví y este y creo que por eso pienso que el taller de ustedes fue un antes y un después para mí ¿no? o sea me hicieron ver algunas cosas que que eran este totalmente opuestas a lo que me habían enseñado y saber que no tienes nunca la verdad absoluta sino que tienes que ir construyéndola poco a poco este y y tan importante es el el estar vigente preparándote actualizándote para poder seguir estando en el mercado y creo que que eso que eso es algo que les agradezco bastante en en el taller que dieron este taller que vas a dar en Ciudad de México porque este 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 episodio que estamos grabando va a salir justo antes de octubre ok si no mal recuerdo debe de estar saliendo como a finales de agosto cuéntanos un poquito para la gente que nos escuche y que esté interesada en el taller que es lo que puede esperar al ir al taller va a ser un taller tuyo nada más o va a estar junto con Pablo no voy igual voy con Pablo tenemos contrato vitalicio de hacer los workshop juntos todavía no se acaba el contrato exacto no pues ya es que Pablo más que colega es mi súper este amigo hermano entonces siempre andamos buscando hacer cosas juntos pues mira yo creo que lo que lo primero que yo les diría que pueden esperar de este taller es que lo que se diga va a ser de la manera más original auténtica y honesta posible o sea no hay nada de de poses no hay nada que nos que nos guardemos incluso internamente lo hemos platicado decimos no no sé si estamos hablando de más por ejemplo varias veces hemos dicho eso pero pero no realmente no nos guardamos nada damos todo y es un poquito platicar desde dos perspectivas desde la perspectiva de Pablo y la mía cómo trabaja cada quien cómo tenemos nuestras similitudes pero también muchas maneras diferentes de trabajar y ver las cosas cómo cómo enfocarte en lograr tus objetivos es decir cómo enfocarte en buscar algún estilo o algún tipo de boda cómo enfocarte en alguna pareja cómo enfocarte en mejorar la experiencia obviamente ya a nivel como ya temario pues obviamente está el tema de branding de página web de redes sociales de comunicación con la pareja para 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 el cierre de 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 la venta o de la boda obviamente está el tema de de edición de estilo obviamente para llegar al tema de edición y estilo primero se platica un poquito qué hay detrás la visión y filosofía de cada uno hay obviamente va a haber un shooting una sesión para que vean un poquito el tema de la manera en que dirigimos que siempre nos ha gustado y nos ha obsesionado este estilo mucho más espontáneo editorial entonces es como es como muy completo y obviamente hay muchos temas que se van dando sobre la marcha porque cada cada fotógrafo y fotógrafa pues tiene su propio camino sus propias dudas entonces más allá de lo que digamos de manera general específicamente estamos abiertos a que con cualquier fotógrafo o fotógrafo podamos platicar de su caso específico qué fechas son Oscar las fechas o todavía están tentativas no si ya tenemos fecha me agarraste en curva bueno de todos modos mira mientras lo buscas para la gente que está escuchando el podcast en el en la descripción de este podcast ahí va a venir el link para el taller en donde pueden encontrar pues toda la información de costos de lugar va a ser Ciudad de México ¿no? va a ser Ciudad de México así es ok aquí está mira es el 30 y 31 de octubre 30 y 31 de octubre Ciudad de México sí así es ok yo personalmente les puedo decir que que vale muchísimo la pena es uno de los mejores talleres que he tomado en mi vida y es muy cierto de que no se guardan nada o sea aventábamos aventábamos preguntas digo yo incluso luego lo platicamos entre los fotógrafos aventábamos preguntas para decir eso de seguro no lo van a contestar pero les va a sorprender que sí o sea están abiertos a platicarnos qué es lo que les ha funcionado a ellos qué cosas no les han funcionado este me acuerdo algo también que a mí se me hizo muy interesante en la cuestión de la edición ¿no? incluso más o menos cómo le hacen cuáles son los parámetros o sea es sorprendente y sobre todo esta parte que a mí me cambió que es la parte de la atención al cliente que todo va y todo debe de girar alrededor de dejar satisfecho al cliente 100% pues Oscar muchas gracias por tu tiempo por habernos compartido de tu conocimiento creo que va a ser bien interesante para la gente que nos escucha y les comento que pueden encontrar a Oscar en redes sociales como Oscar Castro Foto en inglés P-H-O-T-O y su página en internet es igual Oscar Castro Foto entonces ahí pueden estar en contacto con él síganlo vean el trabajo que ha hecho que es bien interesante y muchas muchas gracias por por tu tiempo Oscar y a la gente que nos está escuchando esto gracias gracias si Oscar perdón no nada nada más agradeciarte por el espacio y igual un saludo para todos un abrazo muchas gracias esto fue el click petatero gracias 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 Gracias.